Recibimos a los concursantes que no clasificaron, adelante. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, Ivaba. Y ahora sí, recibimos a nuestro primer participante. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Ahora es el turno de Sinaloa. Oscar Mutia. ¡Vamos Sinaloa! Muchas gracias Oscar Ahora recibimos a Morelos Él es la María García ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Morelos! Ahora es el truco de Yucatán ¡José Carlos Morelos! ¡Vamos! 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 Ahora es el turno de Baja California, Daniel Alexander Urbano Medina. ¡Vamos! 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 Ahora es el turno de Baja California, Daniel Alexander Urbano Medina. ¡Vamos! 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 Muchas gracias a Listo, ahora es el turno de Sonora, José Luis Sera Tapia. Ahora les llevamos en el escenario a Campeche, Gustavo de la Rosa. Ahora es el turno de Veracruz, él es Armando Martínez Santiago. ¡Vamos, Veracruz! Muchas gracias, Veracruz, ahora es el turno de San Luis Sera Tapia. ¡Bienes! ¡Vamos, Veracruz! ¡Bienes! 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 ¡Ahora es el turno en el Nuevo León! ¡Ahora es el turno en el Nuevo León! ¡Él es el rojo de la torre adhesiva! ¡Ahora es el turno en el Nuevo León! 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 ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!